Estamos en la casa donde supuestamente han querido robar, han hecho... han sido forzadas las puertas y han dejado aparte la maquinaria en la puerta. Han revoloteado todas las cosas. Es una zapatería, ¿verdad? Sí, pues es una de sus por eso yo le digo que... ¿Qué ha habido acá? Un carrito... un radio más de hecho, como un carrito. Han buscado acá. Han destruido todito lo que han hecho las puertas. Han intentado huir y han dejado cosas en el camino. Una máquina de escribir y una máquina esmeriladora. Una máquina de escribir y una máquina esmeriladora que han dejado en el camino. Marca MEBA. Un par de minutos como le escuché el sonido de la máquina, el sonidazo ya, y la puerta nuevamente y así sonó y entonces no es el que yo ya me aventé. Dije, están entrando. ¿Pero no ha visto ninguna persona salir? Nada, que si yo demoré todavía de afuera no me ha llamado. Mi prima pensaba que estaba ahí en su cuarto, no había tampoco. ¿Cuáles son las cosas que le pertenecen a usted? De mis cosas son las máquinas, todo lo que son hormas, cuartes, eso de pato... Todo lo que es de zapatería. Todo lo que es el tallercito. ¿Es de usted? ¿De usted no le falta nada? Sí, es solo el radio. Solo el radio. ¿Y las cosas del joven? ¿Desconoce qué es lo que le pertenecen? Eso desconozco. Usted lo ha llamado al joven ahorita, ¿verdad? Ya le ha llamado repetidas vueltas. ¿No quiere venir? No quiere venir. Ahí sí tú nomás déjelo. No quiere venir, no sé cuál es el motivo, o no sé, porque han estado los tres hermanos acá trabajando. Ya. Hoy en la tarde. Y el chico, el más pequeño, se fue corriendo, pues ellos se han quedado acá. Yo pensé que se queda que temprano se levanten a trabajar. Pero yo no sabía nada que se van a ir acá y... Ya, entonces el joven no sabe qué cosa le falta, ¿verdad? No, no sé nada que le falta. Ya, pero a usted solamente le falta el radio. Sí, eso, el radio.